El fútbol son resultados y los tropiezos de las últimas semanas de las Jicinas Club de Fútbol crean incertidumbre en los aficionados. A ellos se dirige la plantilla. Los jugadores están convencidos de que esto solo es una racha que tiene que acabar. Hoy por ejemplo es un día en el que perdemos 0-1 y la gente sabe que ha hecho un buen trabajo. Yo creo que este es el camino que tenemos que seguir, que al final son pequeños detalles que en esta categoría valen oro. Y yo creo que lo único que tenemos que hacer es trabajar, seguir con el mismo objetivo en la cabeza, que nosotros estamos todos muy unidos y muy convencidos de que lo vamos a conseguir. Y yo creo que es eso, seguir remando juntos, trabajar y los resultados ya llegarán. Lo peor es que inmersos en este bache de resultados toca enfrentarse a los barrios Iécija, dos buenos equipos. Vamos a tirar para arriba y esto empieza esta semana. Y yo creo que los partidos fuera de casa han sido casual, vamos a llamarlo casualidad o raya que se ha dado así, pero estoy convencido de que desde que saquemos el primero vamos a sacarlos todos. La plantilla hace piña y repite siempre la misma palabra, confianza. Pero vamos, yo pienso que hay que darle ese puntillo de confianza y que nosotros lo tenemos ahí dentro. Pero a nosotros esa confianza no nos va a faltar porque hoy no nos merecíamos esto, pienso yo. Y es que siguen a cinco puntos del liderato, pero a uno solo de liguilla. Demasiada presión para un equipo joven que quiere regresar a la senda de la victoria cuanto antes. Yo pienso que nos va a entrar y si Dios quiere sea la semana que viene que ya nos lo merecemos y volver a como estamos al principio.